Muy buenas chavales, mi hijo se ha viciado a la arena of valor, que si no lo recordáis, os lo dejo por aquí, que lo subí hace poco. Así que vamos a echarnos unas partidas. ¡Ya estamos! Quiero probar lo que haces. Vamos todos juntos. A ver si viene... ¡Ah, eres tú! ¡Ven! Juntos, pero no juntos, es decir, separados, ¿vale? Yo voy por aquí. Yo voy, pero ¿por dónde vas? Por aquí. Vale, pues yo voy por el centro. ¡Voltas mecánicas! ¡Ey, ey, ey, chaval! Chaval, no te embales, chaval, ¿eh? Es que está muy buena. Te embales que te revienta. Vale, uno que ha caído. ¡Venir, que aquí hay más! Ya, bueno, pero no se puede ir a lo loco, cariño. Hay que ir repostando vida. Sí, yo tengo que repostar vida. Oh, no, quería escaparme con la habilidad y me acerqué a él. Esa habilidad me... ¡Ey! Bueno, pero será posible. Me ha patinado el dedo, ¿eh? Muerto. Me ha patinado el dedo. ¿Estás muerto tú? No. Ah. Decía que... ¿Qué caso está el muerto? Ah, eso sí. A ver, vengo aquí, recupero. Tú conmigo, bien. ¿Preparados, listos? Ya. Vamos. A ver si se me desbloquea la habilidad de arriba. Es la habilidad. Que hay las botas mecánicas. Vamos. Ahora que te lo... Ahí está. Ya me he reventado. Vamos a acabar con los esbirros. Si podemos. Voy a coger la habilidad gorda. Nada más de esto. Vamos a acabar con los esbirros. Ahora hay que separar, ¿sí? No ir tan juntos. ¿Por qué? Porque si no, si usan una habilidad nos dan a todos. Toma, Genoma. Sí, señor. Lo estamos haciendo muy, muy bien. Para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Oh, que hay una mala ahí, ¿eh? Hay que esperar a que entren los esbirros ahí. Mientras, voy a levantar a ese. ¡Ish! Fallado. Voy a curarme. Vale. Ya están los esbirros dentro. Ahí está. Torre caída. ¿Y me voy a dar torre caída? Tengo que escapar. Necesito tiritas. Necesito tiritas. Bueno, tengo algo más de media vida. Tenemos un enemigo muerto, creo. Sí, sí. Estamos atacando ya al núcleo, ¿no? Sí. Sí, estamos atacando ya al núcleo. Me escapo. A ver, que vienen esbirros. Vamos a aprovechar estos esbirros que vienen. Ahora. Ahora es el momento. Sí, pero es que hay dos de la niña. Y hay que me revientan, hay que me revientan esto. Acaba, acaba con el núcleo que te los he apartado. Bueno. Está en el núcleo a un par de leches, ¿eh? Ahí está, ahí está. Muy bien, cariño. Muy bien, bichito. Si no lo hacía yo, lo hacía yo, lo hacía yo, lo ha servido. Muy bien. Muy bien hecho. Es que si no lo hacía yo, lo hacía yo, lo ha servido. Claro. Encima el tío. Sí, el compañero es el que lo hizo mejor. Te voy ganando, Dios mío. Pero lo importante es participar, ¿a que sí? Sí, lo mío. Vale. Venga, a ver. A ver si conseguimos ganar este también. Ese es un ladrón. ¿Por qué es un ladrón? Porque está robado del arquero y tú lo querías, ¿no? Uy, claro. Te lo hemos hablado, un gallo. A ver. Con calma al principio, ¿vale? Uf. Ostras, lo hemos reventado. Muy bien. Pues guay. Vamos a acabar con los birros. Oh, oh, el mago. No, no, te olvido. Es que no podemos estar todos juntos. Es verdad. Porque si no... Tenemos que ir juntos, pero no estar juntos. A ver, que necesitamos seis birros para entrar ahí. Ha fallado. Hay que moverse. A ver si entran ya de una vez. Ahí está. Ahí está. Y lástima. Habíamos sacado a ese para afuera. Necesito escapar. Solir por patas. Yo también puedo hacer eso para escapar, muchachos. Así que te fastidias. Bueno, estoy casi al cien. Al 110%. Al 110%. Venga. Segundo asalto. Bryce, no te quedes atrás. Necesitabas que cariño. Es que necesitabas vida. Necesitabas qué, cariño. Vida. Pues... Yo por no ir a repostar, me van a reventar. Escapa. ¿Qué, yo? Ahí lo he hecho. ¡Ah! Qué poco me faltó para escapar. Para escapar en línea recta. ¿Es de aquí? Sí, estoy ahí. Lo que queda de mí. A ver. Recupera vida, cariño. Ahí está. Vale. Muy bien. Muy bien hecho. Ahí, behind the musgo. Te vas a la base. Bien. Espera. ¿Estás? Venga, vamos. Vamos, que el compi está ahí él solo. Donde él cayó. Bueno, este tío, ¿por qué ha desaparecido? Sin más. Está aquí conmigo. El tío. ¿Y por qué no nos avisa? A ver si entran nuestros esbirros ahí. Sí. Pero ten cuidado que... Ahí hay un amiguito de... Vamos. Estoy aturdido y no salgo del aturdimiento. Es que el... El arcoer está en apuros. A ver si puedo cargarme a alguien antes de que me muera. El arcoer está en apuros. Bueno, está. Bryce, estoy en apuros yo. Ahí, recupero por los pelillos. Está muerto. Es que es más, yo creo que voy a tener que... ¿Por qué? Volver a la base. No, que eso son mecánicas. Botas que te hacen más rápido. Bueno, pues es lo que quería. ¿En serio? A ver. Mira. La torre nos la hemos cargado. Muerto. Cargamos esbirros. Y a estos no nos los cargamos. Porque me da la pena que me van a matar. Necesito escapar. Y yo también. Establar un poco. Ja. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? Tengo que escapar. Tengo que escapar. Escapa. ¿Ahora qué? Es que estoy mal para atacar aquí, ¿eh? No lo veo nada claro. Debería volver. Debería volver con los míos. Vuelve. Vuelve con los tuyos. Voy yo contigo. ¿En serio que el arquero está ahí? Voy yo contigo a la base. ¿En serio que viene conmigo? Sí. Se ha encargado el compañero, ¿eh? Oh, oh. Pero... Así que vamos tú y yo solos, de momento. No. Es mejor que no vayamos. Es que al compañero le faltan un 20 segundos. Y hay que defender esto de alguna forma. Llevamos a los esbirros. Vente. Está bien. Retrasarlos mientras no recupera el compi. ¡Hala! Lo que he hecho ahí. Eso ya lo he hecho yo una vez. Porque yo también lo tengo. Es que el control es algo que no acaba de... Venga, hay que defender aquí en la torre. Ya está... Ya está vivo. Vale. Ya está vivo. Por tu vida. ¿Pero dónde están los enemigos? Se han retirado, ¿no? Sí. No. No se han retirado. Están muertos. No. No, porque cuando están muertos se aparece arriba del contador. Yo creo que se han retirado. Sí, se han retirado. Porque ahora están aquí. Ahí está. Esa ha sido buena. Sí. Pero ahora por el mago. Que me está matando, por si no sabe. Madre mía, estoy... Sí, yo también. Me ha matado, ¿eh? Venga, que se está muerto. ¿Quién? Que no se escape, que no se escape. ¿Cuál es? Ese. El mago. Ese. ¿El mago? No, si es el mago, si es zapatero. Bueno, a veces desaparecen, ¿eh? Hay como un lajo, no sé qué es. ¿Un qué? Un algo. Hay un algo. Sí, son plantas de estas. Tú estás muerto, ¿no? Sí. Y el compañero también. Ya estoy vivo. Es que no puedo yo aquí. Te voy a ayudar. A ver, que vienen esbirros ahí. Conmigo vienen. Hola. Hoy he fallado. He fallado. Oh, oh. Es mejor que no expire. A ver, ¿estáis aquí? Yo sí. Y es que si aparto la mirada me revientan. Me cago en la mar, que me he llevado una leche de... Es que aquí está. Aquí está. Entonces. Me ha hecho mucho daño el tío. Cubrirme, sí, cubrirme. Capaz habrá sido, sí. Cubrirme. A ver, uno. Cero. Muerto. Venga, que les reventamos. Venga. No, a mí sí que me revienten. Vale. Ya están. Vamos, nueve a ocho. Queda este. Nueve a ocho. Cierra. Venga, queda este. Cierra. Vale. Vamos. Diez a ocho. Vamos ahí, vamos ahí. Diez a ocho. Los esbirros se cargan al otro. Diez a ocho. Bien, que ya está casi, papá. Tú puedes... Venga, ahí estamos. Que no ha sido mejor. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Creo que has sido tú el mejor. ¿Tú crees? Sí, señor. Soy el más mejor del mundo mundial. Bien, como habéis visto, mi hijo es un hacha con el arquero. Le encanta. Nos hemos enganchado los dos bastante a este juego, así que seguiré subiendo vídeos seguramente con él. Espero que os gusten. Ya me diréis en los comentarios si es así. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Ha 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 Gracias por ver el video.